hola a todos bienvenidos a un y más otro vídeo tutorial en esta ocasión les voy a explicar cómo recuperar su usuario o login a través de mi conexión bancaribe y para eso tenemos que dirigirnos a la página principal del banco bancaribe que es la siguiente dirección www.bancaribe.com.be una vez que estemos dentro de la página principal como puede ver sus pantallas no nos dirigimos en la parte superior derecha hasta encontrar donde dice mi conexión bancaribe tenemos dos opciones la primera donde dice persona es para aquellas personas naturales y donde dice jurídicas para aquellas personas jurídicas aquellas que tienen impresa si en este caso le da clic en personas sí para aquellas de personalidad natural digamos así no esperamos un poco que cargue la página y como puedo ver estamos iniciar sesión en mi conexión bancaribe en la parte de arriba donde estoy aquí señalando donde dice al lado de usuario dice olvido su log y el log y digamos el usuario no le damos clic para recuperar nuestro log y aquí el sistema nos pide que debemos ingresar nuestro número de tarjeta de débito y debemos debemos ingresar nuestro pin el pin es la clave de su tarjeta de débito ok y una vez que haya llenado todo esto le da clic en el botón siguiente para así continuar con la siguiente transacción bueno amigos aquí estamos en el segundo paso aquí estamos en nuestro perfil de seguridad la pregunta de seguridad que nosotros digamos creamos la que creamos en el momento de la afiliación como usuario en mi conexión bancaribe si aquí tenemos que ingresar la respuesta de dicha pregunta si debemos ingresar de manera correcta la respuesta de nuestra pregunta de seguridad una vez que haya ingresado tu respuesta le da clic en el botón siguiente para así continuar con el siguiente paso y bueno amigos ya estamos en el último paso es que el sistema aquí nos dice que el proceso ha sido finalizado de manera exitosa su log y es decir usuario fue enviado a su cuenta de correo electrónico es decir que ya recuperamos nuestro usuario o log y como lo quiere llamar el cual el sistema nos mandó a través de nuestro correo electrónico el usuario que nosotros creamos en aquel tiempo cuando nos estamos afiliando en mi conexión bancaribe si es decir que vaya a revisar su correo electrónico para que vea lo que le mandó el banco si que es el usuario que ustedes crearon si bueno amigos esto ha sido todo este vídeo espero que le haya gustado si les sirvió este vídeo con este le pago me gusta este vídeo como parte de agradecimiento o suscribirse que siempre subo vídeos de este tipo este si queda si quedaron con algunas dudas me puede saber a saber a través de los comentarios que con mucho gusto se lo voy a responder nos vemos un pronto vídeo